Música Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje Es un smokey eye en tonos café y con un subtono morado por ahí Espero les guste y comencemos Voy a comenzar con este tono beige del octeto de Bisú Y lo voy a usar como tono de transición Después voy a tomar este tono café y lo voy a poner sobre la esquina de mis ojos Llegando a la cuenca Música Después voy a tomar este lápiz Jumbo de Cine Es un tono cobrizo con un subtono morado Lo voy a aplicar sobre todo mi párpado móvil Música Música Y después lo voy a difuminar con mis dedos Ya que difuminé el lápiz voy a usar esta sombra café de Saison Que tiene unos destellos morados y voy a sellar todo lo que hice con el lápiz Música Después voy a regresar al tono café que usé al principio Y le voy a volver a dar profundidad a mi ojo Ya que se perdió un poco con lo que hice antes Música Ahora voy a tomar mi tono de transición y voy a difuminar todo lo que hice antes Para que no se vean parches Música Música Ahora voy a tomar este tono más claro Para darle luz a mi mirada Música Ese mismo tono lo pongo sobre el arco de mis cejas Y lo voy a difuminar con mis dedos Música Ahora voy a delinear mis ojos con este plumín delineador de la marca Bisú En el tono negro Música Ahora voy a enchinar mis pestañas Y voy a usar el Rimmel Explosive Look de Bisú Que me tiene loca Creo que de todos los que he probado este es mi favorito Es muy 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 bueno, me encanta Música Antes de seguir con la parte inferior de mis ojos Voy a seguir con el resto de mi cara Voy a usar esta base de New York Color En el tono Golden Beige Y voy a difuminar con mi brocha Música Y sigo con este corrector de Maybelline El Super Stay en el tono Light Y lo difumino con mi Beauty Blender Y ahora voy a sellar mi corrector con este polvo de Rimmel El Stay Matte en el tono Beige Y sigo con mi contorno este de Bisú en el tono Chocolate Lo difumino igual con mi Beauty Blender Música Ahora voy a sellar mi contorno con este polvo de la marca Contour Academy En el tono Nude Lo sello Y como se darán cuenta se me olvidó que seguía el corrector en mi nariz Me di cuenta hasta el final Música Y sigo con mi blush Este es de Bisú en el tono Chabacano Creo que es el número 15 Es mate Y es muy natural Me gusta mucho como se ve Porque a mi casi no me gustan los brillos Y este no tiene nada de brillo Ahora sigo con mis ojos Y voy a usar el lápiz Jumbo que usé al principio de Saison Y lo voy a poner sobre mis pestañas Música Y lo voy a difuminar Música Y ahora voy a sellar el lápiz de Saison Con el tono café del octeto de Bisú Música Y ahora para hacer más grande mi mirada Voy a usar este delineador blanco Si lo que quieres hacer es dar profundidad Usa un delineador negro En mi caso a mi me gusta que se vea más grande mi mirada Entonces voy a usar en tono blanco O crema Cualquiera de los dos funciona muy bien para agrandar la mirada Música Música Ahora pongo rímel en mis pestañas Este es de L'Oreal El voluminos mis mangas Lo pongo en mis pestañas de abajo, de arriba Y después finalizo con este labial hidratante de Bisú En el tono 34 Y listo Terminamos Música Y bueno este es el look terminado Espero les haya gustado Yo este maquillaje En mi opinión Yo lo usaría En la mañana En la tarde Los smokey eyes no siempre tienen por qué ser en la noche Al final del día chicas El maquillaje es maquillaje Te pasas una toallita y se borra Y es cuestión de práctica Y de volver a empezar Si te gustó este video Darle like No olvides suscribirte Y yo te veo el siguiente miércoles Chao Música 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 Música